Los boletos para los mejores eventos, los tiene tú, 94.9, es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos. Te quiero regalar right now, ahora mismo, el Family 4-Pack, Season Pass, a Santa's Enchanted Forest, que este año, Santa's Enchanted Forest, está abriendo en Halloween, el día de Halloween. For real? Yes, looking for call number 4 right now, 844, yes, Enrique, te quiero regalar el Family 4-Pack, Season Pass, a Santa's Enchanted Forest, que abre ahora en Halloween, y los menores de 8 años, los niños disfrazados, el día de Halloween, entran completamente gratis, puedes comprar tus entradas en la preventa y ahorrar hasta un 30%, 30%, ahora mismo. Caller 4, 844, yes, Enrique, se gana el Family 4-Pack, Season Pass, a Santa's Enchanted Forest. Hello, buenos días, ¿quién habla? Hi, this is Teresa. Teresa, you're calling number 4, you're going to Santa's Enchanted Forest. Yes, the Family 4-Pack, Season Pass, Season Pass, puede ir. Thank you so much. Thank you for listening to Tuno, 24.9, puedes ir a Santa's Enchanted Forest, esta temporada, las veces que quieras, puedes repetir, porque te acabas de ganar 4. Your Family 4-Pack, Season Pass, a Santa's Enchanted Forest, felicidades. Thank you, guys, gracias, I love listening to you every morning on my way to work, you guys are amazing. You are awesome, ¿en qué trabajas? I'm a nurse manager at Palmetto General Hospital. Well, thank you, un aplauso to all the nurse managers and everybody at Palmetto General Hospital, thank you for listening to Tuno, 24.9. Aguanta la línea, aquí tienes la clavada telefónica que es presentada por los abogados Cannery Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a él a poner la c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Pablo. Dímelo. ¿Cómo estás, Guillermo, aquí del building, el manager? ¿Cómo estás? Dímelo, mi hermano. Todo bien. Mira, en el Banquet Hall vamos a tener un haunted house, una casa embrujada. Ajá. Y quería saber si estás interesado en participar, si quieres traer a tu familia, a tus niños y eso para el tricotri. Pero claro, la vaina es gratis o hay que llevar gente, o hay que llevar cuarto. No, no, tenemos unos fondos aquí en la asociación que va destinado para esto, para poder entretenernos. Y la idea es que los niños compartan dentro del building, del complex, y no tengan que salir a los barrios desconocidos y tener que tocar puertas en casa ajena. No, no tengo que llevar cuarto, olvídate. No, incluso a usted le queremos hacer una oferta en este momento a ver si le interesa. Ajá. Porque necesitamos personal también para trabajar. Ajá. You know? Para trabajar, pero ¿a trabajar qué? O la puerta, y para ser este zombie de monstruo y ese tipo de cosas. Yo creo que tú eres el indicado porque eres feo con... Oye, pero tú te estás volviendo loco. Tú... Y esta maldita frescura tuya. Digo las cosas como son. Pero tú te vas a decir, oye, tú estás muy fresco últimamente. ¿Ah? No, 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 no. Pero señores... ¿Qué pasa esta vaina es contigo? Te estoy ofreciendo trabajo para que trabajes... No, 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 usted está demasiado fresco. ¿Qué maldita vaina es? ¿De verdad? Pero usted... Oye, oye, ¿qué maldita vaina es? No hay que maquillarlo, nos ahorramos dinero en el maquillaje y todo. Usted nada más se para ahí, asusta a la vieja cuando van entrando a la... Oye, dígame que vaya a insultar a la gente. Mírate a hablar a Celi, ¿cómo estás? Sí, buena, ¿cómo estás? Oye, vamos a trabajar juntos para esto de Halloween, de la casa embrujada. Yo soy la bruja. Claro, claro, pero van a seguir con la maldita vaina esta de maldito Halloween del diablo. No, escúchame, escúchame, yo soy la bruja. Pero es que ya vi tus fotos y estás muy feo. ¿Qué maldita foto? Pero mira, mira... ¿Qué maldita foto? ¿Cuándo usted ha visto fotos? ¿Qué maldita foto usted enseñan a ti? Emma, ¿de dónde? ¿Ah? Te voy a enseñar las fotos, se están circulando desde hace rato en Facebook, porque nos han hecho un casting aquí en la asociación. Pero tu foto... ¿Quién te mandó esa maldita foto? ¿Quién te mandó mi foto? Aquí en la asociación están haciendo votos para quién es el más feo de todos, ¿no? ¿Qué maldita asociación? ¿Qué maldita asociación? Yo soy la bruja fea. Tú estás más feo que pegarle al niño Dios. Tú estás más feo que pegarle al niño Dios. Oye, yo no quiero competir contigo, no habrá forma de ponerte un poquito menos feo. Oye, te voy a dar una competencia eterna, sigo conmigo, que te voy a convertir en una bruja eterna. O sea, que encima de feo con... Eres un machista, eso era un golpeador de mujeres. Oye, no, a mí me dijeron que tú eras feo, pero no me dijeron lo demás. Oye, yo no golpeo mujeres, yo lo que te voy a convertir a ti en bruja eterna. Yo lo estoy vetando, usted aquí no va a pisar ni un solo pie en esta casa embrujada. Ajá, vamos a meternos en Enrique, te voy a hacer como Tyson, te voy a morder la maldita oreja. Venga, venga. No vayas a estar tocando puertas aquí en el edificio buscando dulce para tricotrip, para Halloween, ¿oíste? Oye, yo no necesito tocar ninguna maldita puerta. Yo tengo todo lo dulce que yo quiero en mi casa, maldita vaina. Bueno, no toques puertas y sube la radio para que escuches a Enrique Santos y para que sepas que estás en la broma telefónica. ¡Qué guay de caballo para la traje de tu mamá! ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. You, my lady. Esto va dedicado a todos los comen hierba, a la gente que se la pasa en el gym. Habiendo ensaladas, coman pan con croquetas y dejen la dieta. Los redes hay al día. ¡Agua, pano y factoría! Y como pan con croquetas, todos los días. ¡Everyday! ¡Everyday! Todos los días. ¡Oye, mamita! Mi cafecito cubano. ¡Mira que tú estás rica! Y también... ¡Qué bola! Un buen puro a baño. ¡Qué bola, mi hermano! Yo quiero un pan con croquetas. Urban life is no life. Y no me importa lo que digan, aunque se rompa la dieta. Oye, come hierba, come más croquetas y deja esa dieta. Yo quiero un pan con croquetas. ¡Chumba, lady! Y no me importa lo que digan, aunque se rompa la dieta. Oye, niña, ¿qué tú quieres? ¿Es un pan? ¿Con qué? Croquetas. Hello. Bidi, bim, bim, bang. Yo no quiero tu amor. Lo que quiero en mi croquetas es tu pan. Comiéndome ese flan. Yo tengo el plan. We crab for the world all the way to Hong Kong. Ah, excuse me. Estamos en Jailia, no en Hong Kong. No, I'm talking about the Chinese restaurant in the corner. ¡Yee-hoo! Yo soy de Jailia y como pan con croquetas todos los días, todos los días. Oye, mamita. Y cafecito cubano. Mira que tú estás rica. Y también. Que volá. Un buen puro a baño, que volá, mi hermano. Yo quiero pan con croquetas. Mr. Black. Y no me importa lo que digan, aunque se rompa la dieta. Muévelo, Isairis. ¡Uh! Yo quiero pan con croquetas. DJ Sting. Y no me importa lo que digan, aunque se rompa la dieta. Enrique Santos, Parodia Kings. Parodia Kings. Ya va a lo oscuro y sin discípulos, olvidándolo, pues me la pillé. Ticket, no lo paques. Llámame a mí, Alexana. El abogado que tú necesitas, Miami. Llámame a mí. Ahí te llamamos. Muchas gracias, Alexana. Estoy tan contento porque en 10 días está el iHeart Radio, fiesta latina, que está completamente vendido. Y estoy loco por ver el cuerpazo de Jennifer López. Ojalá que Alex Rodríguez no me mire a mí cuando yo esté viéndola ahí. ¿Me avisan? Cuando estemos ready. ¡Me están esperando que te calles! No, ¿cómo que el que me calle? Si a mí me toca hablar ahora. A la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¡Qué saludo! ¡Tarín, tan, pin, pin! Saludos para Tersamen Percrop. ¿Qué? Elevator Men of Miami. ¿Cómo se llama eso, Harold? ¿Quién me pasó esta nota? ¿Yo? Y me escribiste algo que tú no sabes, lo que hiciste escribir aquí. Oh, qué. Tyson Crop. Elevator Men of Miami. Bueno, saludos para los hombres del elevador. Son los hombres que suben y que bajan. Va a haber calor en el día de hoy. 87 grados. Cielos parcialmente nublados. ¡Ah, qué rico! ¿Qué rico qué? Un gas que me acabo de lanzar. ¡Ay, qué asco! 10% las posibilidades de lluvia. Vámonos con el noticiero. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia. Soy nervioso Hernández. Cuatro sobrecargos arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por cargos de lavado de dinero. Es increíble. Pasamos ahora al Coin Laundry de Leyung, donde se encuentra Chus Maleri haciendo una investigación a ver cuánta gente se encuentran en el Londry lavando dinero. Adelante, Chus Maleri. Gracias, nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en un Coin Laundry en Leyung, al lado del aeropuerto. Ya lo dije. Y hay una señora aquí que se está lavando. Está lavando. ¿Qué la va usted? ¿Es un bloomer? Me voy a lavar los bloomer y el cabello, porque en la casa no hay agua. Sí, sí. Me voy a meter la cabeza y aproveche también, señora, y lávase las nalgas. Opa, que la pesa. Óigame, ¿has visto alguien aquí lavando dinero? No, bueno, se me fueron unas monedas el otro día, pero no. ¿Dinero, dinero, así mucho dinero? No. Gracias, señora. Nervioso, como usted puede ver, aquí la señora dice que en ningún momento ha visto nadie lavar dinero en este Coin Laundry. Regresamos ahora a los estudios. Gracias. Gracias a Chus Maleri por ese relleno. Fue tremenda estupidez el reportaje. Pasamos ahora con una exclusiva. ¿Sabes que han arrestado por conducir DUI, ebrio, al protagonista de la película E.T.? Y es el muchacho Henry Thomas, que era un niño, el mejor amigo de E.T., extraterrestre. Oh. De la película de Steven Spielberg. El extraterrestre. Ha sido arrestado. Este es amigo de Steven Spielberg, que tiene, me imagino, private driver. ¿Por qué no llamó a alguien o a un chofer privado que lo fuera a recoger? ¿Por qué no llamó a un Uber, a un Lyft, a un taxi? ¿Por qué no llamó a su mejor amigo, E.T., que lo viniera a buscar en bicicleta? Y han arrestado al actor Henry Thomas. Fue fichado en la cárcel del condado de Washington con un cargo menor de DUI. Eso es Driving Under the Influence. Pasamos ahora, que alguien que constantemente está, eh, TY. ¿Qué significa TY? Talking Under the Influence. Harold Valenzuela con un reportaje especial. No hay nada de... No hay nada de... O... O... O a un audio especial. Ahí. Pero entonces eso no mezcla con lo de E.T. No. Y por eso no te estábamos tocando eso. Por eso estamos tocando... Tenemos que haber ensayado eso para que salga perfecto como luzco yo y como soy yo en la televisión. Yo luzco perfecto Y sueno perfecto en la televisión Tengo que sonar y lucir perfecto También en la radio Pasamos ahora con este reportaje especial De Harold Valenzuela Una entrevista exclusiva Con ET No sé si va a soplar o no Adelante Harold Muchas gracias nervioso El efecto es Si caes de tu Harold Y ahora pasamos con Harold en vivo Vete rápido A entrevistar Vete a Chrome Harold va a entrevistar de ese Chrome Donde está detenido en estos momentos ET detenido Por Homeland Security Adelante Harold Gracias nervioso Estoy aquí ahora mismo con ET ET de donde tu eres Caragua Y cual es tu comida favorita Nakatama Wow Y ve acá Y que le que dice a la gente El bruto Y ven acá ¿Quién te dijo Homeland Security Cuando llegaste aquí? Ni cago Home Muchas gracias Regresamos contigo nervioso Muchas gracias Harold Por ese reportaje especial Y regresa al estudio Mira que rápido Regresó Adelante Harold Ya estamos aquí Te quedó muy bien Increíble Más rápido que Flash Gordon Más rápido que Shazam De la película Shazam Increíble Harold Un aplauso para Harold Venezuela Ese reportaje Se merece Un premio Gracias Nominado Y una bofetada Porque hoy es El día de bofetear Un compañero de trabajo Slap Your Irritating Coworker Day Pero en el cachete No en la pompa Pero en esta cachetada A mi me están gustando Este es el noticiero Donde Todo se transporta A la velocidad de luz Viste Que tengan buen día Esta fue la edición De Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique What's up mi gente Comienza tu semana Manuel Chorizo Digo Turizo Ozuna Esclavo de tus besos Buenos días 844 Yes Enrique 844 937 3674 Estamos hablando De las propinas El 60% De las personas Que se montan En Uber O en Lyft Cuando se bajan No le dan propina Al driver Tú das propina Vive de las propinas Le das tips A las mujeres Para los hombres No Samuel Sí Aquí estoy Tú ordenas por Instacart ¿Das propina o no? Hola Enrique Primero que todo Pues felicitate Por tu programa Que me encanta Thank you ¿Este es Samuel Adams La cerveza? Samuel Adams Beer ¿Cómo? Tú eres el hombre De la cerveza Samuel Adams Beer ¿Este es la cerveza? No No lo confundas Ya me confundí Entiendo Yo soy Instacart driver Yo soy driver Ah, ok ¿Y qué tal las propinas? Bueno, yo te quería contar algo Hay personas Digamos en Instacart A ti te muestra Cuando recibes el servicio Si la persona Está dando propina Hay personas Que para ser tentador El servicio Colocan 20 dólares De propina Entonces tú Obvio Tú dices Wow, qué propina tan buena Y tú la agarras Haces el servicio Tú lo entregas Y como ellos tienen Tres días Para modificarlo En tres días O quitan la mitad O te lo quitan todo No, pero espérate 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 No, aguanta un momentico Perdóname Pero que esta cañería Que es esta en la paja ¿Te lo dan por adelantado? O sea, tú llegas ahí Y te entregaste la comida Te vas, pum Y tú ves que te entra Un tip de 20 dólares Y tú dices Wow, coroné Gracias Y al día siguiente Te quitan el billete Oh, no Eso no se hace Puedo decir algo rápidamente Si es alguien que se merece Ese tip de verdad Es Instacart Porque van Buscan Las compras tuyas La bajan del carro Van a tu puerta Con todas las compras Mi hermano No, a veces son dos personas De la merece Wow A veces son dos personas Porque yo he pedido Por Instacart Y tienes una persona Que es la persona Que hace shopping Dentro del supermercado Y luego otra persona Que hace el pick up Y el delivery Desde el supermercado Hasta tu casa Y I can say something About that too Porque eso me molesta Un poco Cuando yo veo And that's cool En familia Cuando yo veo Los hijos Que están ayudando A sus madres Y además O padres Que están Que juntos Salen de hacer Estas compras Para el Instacart Con sus hijos Y it's cool Para que me señales Responsabilidad También a los chamacos Pero le están pagando También Le están dando Un porcentaje A los chamacos Que están cargando Con toda esa caja Que aprendan Samuel, gracias por llamar Ahí está Tony Tony, tú eres chofer De Uber ¿Has sufrido? ¿Has sentido Este 60% De la gente Que no dan propina Cuando se bajan del Uber? Sí, mira Yo soy chofer de Uber Acá en Westbound Y también voy hasta Miami Y trabajo En el aeropuerto También Y el tema está En que tú le brindas El mejor servicio Un carro limpio Manejas despacio Le montas las maletas Le bajas las maletas Y ahí cuando llegan Simplemente se van Y a veces Hasta una noche Te dicen Otro tema que pasa Que es bien duro No todo el mundo Habla inglés Y entonces Que estás aprendiendo Es muy fácil Ahí no te dan propina Pero sí te ponen Concle Y ahí te bajan Concle Y tú llegas Y te bajan El requisito De, ¿sabes? Las estrellas De la aplicación Y a esas personas A lo mejor Que uno hace Como chofer Es darle una estrella Para que pasen Más trabajo Para coger un Lyft O un Uber Porque es increíble Si, ¿sabes? Si tú eres capaz De darle un buen servicio Bueno, no des 20 Aunque sea uno O dos Porque en realidad Cuando usted saca la cuenta De cuánto grande Un Lyft O un Uber No es más que 10 pesos la hora Y ahí cuéntale Las millas a tu carro Cuenta tu gasolina Cuenta todo ¿Entiendes? Y entonces Es duro Es duro Es que la gente No sea capaz De dar una propina Porque cuando tú vas A un restaurante Si te Si das la propina Porque cuando vas A un servicio Público Si das la propina Y en Uber O Lyft No Porque son simple drivers Me parece que Deberían hacer Un poco La gente Y ayudarlos un poco Que respeten Que respeten también Los conductores Caramba Y ven acá Y tú nunca has aprovechado También y le das Un rating malo Unas estrellitas bajitas También a la gente Que se está montando contigo ¿Cómo? ¿Alguna vez Tú también Te has beneficiado Tú de esa Porque tú tienes La habilidad también De darle un rating Malo O una Y siempre se lo doy Siempre se lo doy Siempre traiga A todo lo que se monta Conmigo Siempre se lo doy Yo no tengo que hacerle daño A una persona Si sabes Yo estoy pidiendo de eso Y yo te tengo que dar Un buen rating Yo conozco gente Que tenga Más de Menos de 4 o 8 No lo montan en su carro Porque son gente Que dan Conmigo Que dan problema Entonces nos cierran Las cuentas injustamente Nos pagan el rating Nos pagan todo injustamente Y me parece que Lyft y Uber También deberían ser Un poco conscientes Con eso ¿Sabes? Porque es muy fácil Que el cliente Te ponga conmigo Y al momento Te baja el requisito Y te quieren cerrar la cuenta Ahora tú le pones Conmigo A gente por ejemplo A mí me han vomitado el carro A mí me ha quedado Ustedes cobran por eso Ellos Y cuando estoy llamando A veces Ni se quieren probar El daño Son 270 dólares Me parece La última vez Que he hecho una lady ¿Te acuerdas? Te dan ese dinero No hables No hables No hables Te acuerdas Porque yo no hablo De las tuyas Cállate Oye pero ven acá Aparte de que Te dan dinero No tienes que hacer el reclamo Pero bueno Cuando alguien te vomita El carro Tu carro nunca va A oler igual Tu carro No hay que Aunque le hagas el Caguas El mejor Caguas del mundo Lo puedes limpiar 50 veces Y de aquí a un año y medio Te vas a encontrar Un pedazo Un frijol O te vas a encontrar Un pedazo de maíz Debajo del asiento Y entonces Hay otro tema Que muchos Chaferes no quieren hablar A veces Tu vas en tu ruta Y el que te dice No por aquí No por allá no No podemos Y no quieres seguir La ruta Del CPS Si yo te estoy Complaciendo Si yo te estoy dando Un buen servicio Yo no paso De 60 mil A la 95 Yo no veo nada de eso Y llego a tu casa Debajo Si está oscuro Espero que tú Entres a la casa Te alumbro Te doy un excelente servicio Ahí está la cuestión Hay que ser consciente Hay que ser humano Y traten bien a la gente Como tú quieras Que te trataran a ti también Pero eso también No solamente para el driver Eso también No solamente para la gente Que montan Los choferes también Porque a veces Algunos choferes Están de mal humor Y no manejes ese día Si están de tan mal humor Aunque ahora tienes la opción Cuando pides el Uber Te pones Quiero que no me hablen Que no me hablen No me hablen Lo probé el otro día Cuando estuve en Los Ángeles Y funciona No me hablen No, no Y tú dices Enrique Oye, pero te digo Que no hablaron Ni el tipo no dijo Ni el hello The guy didn't even say hello Enrique It works Wow Debería de funcionar Para tu pareja también Cuando tu esposo O tu esposa Está hablando demasiado Cállate Le pones la opción Igual que en el Uber Shut up Hoy no me hablen No me hablen Mira Gil antes Manejaba hacia Postmates Y tuvo que quitarse He quit Why Gil why First of all Good morning guys Good morning brother Good morning I wanna say that I listen to you guys Every day On my way to work You guys are the best Bet that up man I really appreciate that Gracias baby Bueno mira Lo que sucede es que Yo hacía Postmates Anteriormente Como part time Cuando salía del trabajo Pero cuando empecé A darme cuenta De cuánto era Que pagaban ellos Al principio No me molestaba Porque era Como para entretenerme Pero ellos te pagan Te pagan ¿Te pagan qué? 70 centavos La milla De A donde quiera Que tú vayas Más 7 centavos El minuto de espera Cuando tienes que esperar La comida Cuando llegas a un restaurante Pero que a veces Cuando es menos De una milla Lo que te pagan Son dos dólares Y la aplicación Trata de Igualarte Y siempre te pagan Un mínimo de cuatro dólares Y no me daba negocio Gastaba más gasolina Que en En lo que Ganaba en un día Ajá Y lo que le puso El icing on the cake Fue un cliente Una vez Que la aplicación Se me frisó No me funcionaba Él me contactó A mí a través de la aplicación Porque te da la opción De contactar al cliente O el cliente De contactar al Al conductor Ajá Y Yo le pedí Que me diera su dirección Que yo iba a ir Off the app O sea No iba a usar la aplicación Yo no iba a ganar nada Ya yo tenía la comida arriba O sea Que le estás haciendo Un súper favor Y se lo vas a llevar gratis Sí Se lo iba a llevar gratis Y estaba Yo la había La comida Yo la había recogido En South Beach Y la entrega Estaba Por el Por el Y él me pidió Me pidió Que me apurara Intenté Lo más De ir lo más rápido posible Y me contactó En cuestiones De dos minutos Otra vez Y diciendo Que me estaba Demorando Fue bien grosero Conmigo Y yo Me puse bravo Cuando pude abrir La aplicación Se la cancelé Y me comí la comida Estaba rica Estaba rica la comida Muchacho ¿De dónde era? McDonald's ¿De dónde era? ¿De dónde era? Con queso Sin mostaza Con cebolla ¿Cómo era la cosa? Con todo Y para colmo Era un Large Tom Daddy Yankee De la isla Del encanto Por la mañana Con Enrique Santos De Barrio Obrero Soy Del Barrio Fino Tu mañana En Aija Latino ¿Qué más tú quieres? La saco yo Estoy cuerdo Estoy loco Como Donald Trump Pero Sigo tirando La mía Saludos a todo el mundo Que tengan bonito día Enrique Santos Enrique Santos El que más regala Tiene los boletos Más calientes Para el juego De inicio de temporada Del Miami Heat Y ese primer juego Es en casa Let's go Heat Tonight baby Miami Heat Opening Night Y te estoy regalando boletos Para que estés presente En el juego Este primer juego De nuestro Miami Heat En el American Airlines Arena Esta noche En contra de los Grizzlies La llamada número 4 Se gana boletos Para el opening game Esta noche De los Miami Heat 844 Yes Enrique 844 937 3674 Voy a buscar la llamada Número 4 Inmediatamente después De esta clavada telefónica Que es presentada Por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada Telefónica Aló Señorita González Sí, diga Mi nombre es Guillermo Estoy llamando De la FAC P Fauna Against Killer Plastic Por sus siglas En inglés Señora Estamos tratando De levantar conciencia Para que las personas Dejen de utilizar Bolsas plásticas Cuando van a merquear Cuando van a los supermercados ¿Sabía usted Que menos del 1% De las bolsas Se recicla? Es más costoso Reciclar una bolsa Plástica Que producir una nueva Señora Tenemos el teléfono De todas las personas Que compraron En el supermercado Este pasado fin de semana Señora Nunca se ha hecho Usted la pregunta ¿Dónde van esas bolsas Plásticas? Hacia Las bolsas plásticas Terminan en los mares En los lagos En los ríos Tapan Los desagües Y las cañerías La bolsa plástica Está arruinando La madre tierra Y usted necesita Pues vaya usted Y recójalas Del mar Yo no tengo tiempo De ir Esta mañana En que vino A la oficina Recogí 5 bolsas plásticas Que estaban en la esquina Fíjate Es más Dame un segundo Que estoy en mi carro Ahora mismo Miren me encontré Otra Espérate Acabo de bajar Del carro Miren encontré Otra persona irresponsable Que dejó esta bolsa Plástica tirada ahí Yo no soy responsable Yo guardo todas Mis bolsas Dentro de mi dishwasher ¿Cuántas bolsas Tiene usted en su casa Actualmente? Usted es de las Viejas Que va de compra Y entonces ponen Bolsa dentro de bolsa Y bolsita dentro Otra bolsa Otra bolsita Y lo más probable Que usted tiene en su casa Una colección de Miles de millones De bolsas plásticas ¿A usted qué le importa Cuando guardo Mis bolsas Yo no guardo yo Mis bolsas Por favor Si me importa Porque las bolsas Plásticas son Tóxicas Y están contaminando La tierra Por eso yo las Guajo en mi dishwasher Fíjese Porque yo no las ando Tirando Aparte ¿Quién le dio Mi teléfono? Yo no quiero Hablar de eso ¿Aló? En estos momentos Hay un delfín En algún mar Del planeta Que tiene una bolsa Plástica alrededor Pues usted váyase Y agarre al pobre delfín Y si quiere Haga lo que quiera Con el delfín Y con la bolsa Y la bolsa Métase la cortina Las aves Quedan atrapadas Sin esperanza Por personas Irresponsables Como usted Usted como duerme Usted como duerme Cada noche Yo duermo Muy a gusto Porque mis bolsas Plásticas Yo no las ando Tirando por ahí Como si nada Yo las guardo En mi dishwasher Si usted no deja De utilizar las bolsas Plásticas En dos horas Tengo un ejército De personas Que van a ir A picotear Su casa Y su uso De bolsas plásticas Y aquí tenemos Las personas Arriba muchachos Lolita la ballena Morirá Si tú no frenas Lolita la ballena Morirá Si tú no frenas Vija irresponsable No pues por mí Lolita Y toda tu gente Se pueden ir mucho A la chuta Usted va a matar A Lolita You a Lolita Aló Ya estamos en camino No comas pollo frito Te engorda No comas pollo frito Te engorda Ay perdón Nos equivocamos de campaña Eso fue la mañana Ustedes ni siquiera saben Qué es lo que me están haciendo De verdad No saben para quién Están defendiendo Sin qué hacer Pónganse a trabajar Son unos flojos Sin qué hacer Aquí en la FAC P Sus siglas En inglés Que significa Fauna Against Killer Plastic Te vamos a hacer La vida imposible Te estamos monitoreando Te van por la Mami te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica ¿Qué? ¿Qué? De Lolita Pobre flipes Pobre flipes Te quiero regalar un par de boletos 844-844-844-844-844-844-937-3674 La llamada 4 se gana un par de boletos Para estar presente Tonight En el juego Primer juego de la temporada De nuestro Miami Heat Hello Good morning ¿Quién habla? Good morning Hi Mi nombre es Lee Lee Hi How are you Lee? Yes Hi Good How are you? I'm good But you're better What are you doing tonight? ¿Qué planes tienes? Tonight Bueno No estaba haciendo nada Eso acaba de cambiar Porque eres la llamada número 4 And you are going to see The Miami Heat Yeah Woo Woo Felicidades Gracias, gracias Te lo agradezco Gracias a ti por escuchar Tu 94-9 Aguanta la línea Y prepara tu pan con croqueta Gracias Esto es para ti Para todo el mundo que está escuchando Grábense cantando la canción Ahí en el carro Denme tag Hashtag Enrique Santos I'm going to repost everybody Having a good time with the kids in the car today Singing pan con croqueta You're my lady Mr. Worldwide Esto va dedicado a todos los come y hierba A la gente que se la pasa en el gym Let's ride Coman pan con croqueta Y dejen la dieta Yo soy de Jailia Y como pan con croqueta Todos los días Every day Every day Todos los días Oye mamita Y cafecito cubano Mira que tú estás rica Y también Que vola Un buen puro a baño Que vola mi hermano Yo quiero un pan con croqueta Urban life is no life Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Oye come hierba Come más croqueta Y deja esa dieta Yo quiero un pan con croqueta Chuma lady Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Oye niña que tú quieres Es un pan Con qué Croqueta Hello Bidi bim 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 bang Yo no quiero tu amor Lo que quiero es mi croqueta Es tu pan Comiéndome ese flan Yo tengo el plan We travel the world All the way to Hong Kong No me importa lo que digan No estoy hablando de El restaurante chino En el corner Ok Yo soy de Jallalía Y como pan con croqueta Todos los días Todos los días Oye mamita Y cafecito cubano Mira que tú estás rica Y también Que vola Un buen puro a baño Que vola mi hermano Yo quiero un pan con croqueta Mr. Black Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Muévelo Isairis Yo quiero un pan con croqueta DJ Sting Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings 87 grados de temperatura máxima 10% Las posibilidades de lluvia Get ready Ladies and gentlemen Mil dólares para ti Al principio de la hora A las 8 de la mañana Tienes otra oportunidad De llevarte tu depósito directo A thousand bucks Coming up At 8 in the morning Siempre act-act-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Te gusta ir al cine El mejor de todo el tiempo Baby El 23 Daddy Yankee I Heart Radio Fiesta Latina Yeah baby En 10 días We're 10 días away From our sold out I Heart Radio Fiesta Latina With Jennifer Lopez Daddy Yankee Ozuna Pedro Capo Gente de Zona Joel y Randy Sech El regreso De Tito el Bambino El Patrón Va a ser histórico Y lo vas a escuchar en vivo Aquí por tu 24 9 Si no tienes boletos Bueno te los puedes ganar Ahora mismo Siendo la llamada Número 4 844 Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844 937 3674 Hello Buenos días ¿Quién habla? Olga Olga ¿Sabes qué? Sí ¿Sabes qué? No, no sé Que en 10 días Vamos a estar Celebrando algo Really? Yeah Oh, that's great You know what we're doing? You know what it's called? I hope it's a Latino festival Yeah I Heart Radio Perfect Oh my God I can't believe it Are you serious? You know what else? More? No Today is hump day It's Wednesday ¿Qué más? Hoy es miércoles ¿Sabes qué más? ¿Qué más? Mañana jueves Oh no Dile Dile Felicidades Olga Eres la llamada número 4 Te acabas de ganar los boletos Para iHeart Radio Fiesta Latina Estamos completamente vendidos Sold out But you just won yourself A pair of tickets Olga Ay, muchísimas gracias That's wonderful Gracias a ti Por escuchar Thank you so much 24, 9 Felicidades 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 Gracias, gracias Que tengan buen día ustedes Thank you baby Aguanta la línea La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Hasta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Hello Pablo Dímelo ¿Cómo estás Guillermo? Aquí del building El manager ¿Cómo estás? Dímelo Dímelo Todo bien Mira en el banquet hall Vamos a tener un haunted house Una casa embrujada Ajá Y quería saber si estás Interesado en participar Si quieres Traer a tu familia A tus niños Y eso Para el tricotri Pero claro La vaina es gratis O hay que llevar gente O hay que llevar cuarto No, no Tenemos unos fondos Aquí En la asociación Que va destinado Para esto Para poder entretenernos Y la idea es Que los niños compartan Dentro del building Del complex Y no tengan que salir A los barrios desconocidos Y tener que tocar puertas No en casa ajena Claro, no tengo que llevar cuarto Olvídate No Ya Ah, incluso A usted le queremos hacer una oferta En estos momentos A ver si le interesa Ajá Porque necesitamos personal también Para trabajar Ajá You know Para trabajar Pero trabajar qué O la puerta Y para ser Este zombie De monstruo Y ese tipo de cosas Yo creo que Tú eres el indicado Porque eres feo con Oye Pero tú te estás volviendo loco Tú Y esta maldita frescura tuya Digo las cosas como son Oye Tú estás muy fresco Últimamente Ah No, no, no Pero señores ¿Qué maldita vaina es contigo? Te estoy ofreciendo trabajo Para que trabajes No, no, no Usted está demasiado fresco ¿Qué maldita vaina es? ¿De verdad? Pero usted Oye, oye ¿Qué maldita vaina es? No hay que inmaquillarlo Nos ahorramos dinero En el maquillaje y todo Usted nada más se para ahí Asusta a la vieja Cuando van entrando A la A la A la A la casa A la A la casa embrujada Oye Que vaya a insultar a la gente Maldita ¿Qué vaina es? Aló Mira, te habla Araceli ¿Cómo estás? Sí, buena ¿Cómo estás? Oye Vamos a trabajar juntos Para esto de Halloween De la casa embrujada Yo soy la bruja Claro, claro Van a seguir con la maldita vaina Esta No, escúchame Escúchame Yo soy la bruja Pero es que ya vi tus fotos Y estás muy feo Pero mira, mira Maldita foto ¿Cuándo usted Ha visto fotos? ¿Qué maldita foto Te enseñan a ti? Emma ¿De dónde? ¿Ah? Te voy a enseñar las fotos Están circulando desde hace rato En Facebook Porque nos han hecho un casting Aquí en la asociación Pero tu foto ¿Y quién te mandó esa maldita foto? ¿Quién te mandó mi foto? Aquí en la asociación Están haciendo votos Para quién es el más feo de todos ¿Qué maldita asociación? ¿Qué maldita asociación? Yo soy la bruja fea Tú estás más feo Que pegarle al niño Dios Oye, yo no quiero competir No habrá forma de ponerte un poquito menos feo Oye, te voy a convertir en una bruja eterna O sea, que encima de feo Eres un machista Eso era un golpeador de mujeres Oye, no No, a mí me dijeron que tú eras feo Pero no me dijeron lo demás Oye, yo no golpeo de mujeres Yo lo que te voy a convertir a ti en bruja eterna Yo lo estoy vetando Usted aquí no va a pisar Ni un solo pie en esta casa embrujada Ajá, vamos a meternos en Enrique Te voy a hacer como Tyson Te voy a malder la maldita oreja Venga, venga No vaya a estar tocando puertas aquí en el edificio Buscando dulce Para tricotrip, para Halloween ¿O viste? Oye, yo no necesito tocar ninguna maldita puerta Yo tengo todo lo dulce que yo quiero en mi casa Maldita vaina Bueno, no toques puertas y sube la radio Para que escuches a Enrique Santos Y para que sepas que estás en la broma telefónica Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos You my lady Miss Worldwide Esto va dedicado a todos los comehierba La gente que se la pasa en el gym Habiendo ensaladas Coman pan con croqueta Y dejen la dieta Yo soy de Jaya Lía Como pan con croqueta Todos los días Every day Every day Todos los días Oye mamita Mi cafecito cubano Mira que tú estás rica Y también Que bola Un buen puro habano Que bola mi hermano Yo quiero un pan con croqueta Urban life is no life Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Oye come hierba Come más croqueta Y deja esa dieta Yo quiero un pan con croqueta Chumba lady Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Oye niña que tú quieres Es un pan Con qué Croqueta Hello Bidi bim bim bang Yo no quiero tu amor Lo que quiero es mi croqueta Es tu pan Comiéndome ese flan Yo tengo el plan We crab for the world All the way to Hong Kong Excuse me Estamos en Jailia No en Hong Kong No, estoy hablando Del restaurante chinês En el corner Ok Yo soy de Jailia Y como pan con croqueta Todos los días Todos los días Oye mamita Mi cafecito cubano Mira que tú estás rica Y también Que bola Un buen puro a baño Que bola bien maño Yo quiero un pan con croqueta Mr. Black Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Muévelo Isairis Yo quiero un pan con croqueta DJ Sting Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings Llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Un saludo Saludos para Tearsame Krupp Elevator Man Of Miami Elevator Man ¿Cómo se llama eso Harold? ¿A quién me pasó esta nota? ¿Yo? Y me escribiste algo Que tú no sabes Lo que quisiste escribir aquí Tyson Krupp Elevator Man Of Miami Bueno Saludos para los hombres Del elevador Son los hombres Que suben Y que bajan Va a haber calor en el día de hoy 87 grados Cielos parcialmente nublados Ah Qué rico ¿Qué rico qué? Un gas Que me acabo de lanzar ¡Ay qué asco! 10% Las posibilidades de lluvia Vámonos con el noticiero Muy buenos días Bienvenidos a esta edición De noticias mucho estrés Gracias por su preferencia Soy Nervioso Hernández Cuatro sobrecargos Arrestados en el aeropuerto Internacional de Miami Por cargos de lavado de dinero Es increíble Pasamos ahora al Coin Laundry De Leyung Donde se encuentra Chus Valeri Haciendo una investigación A ver cuánta gente Se encuentran en el Londry Lavando dinero Adelante Chus Valeri Gracias Nervioso Efectivamente Aquí me encuentro En un Coin Laundry En Leyung Al lado del aeropuerto Ya lo dije Y hay una señora Aquí que se está lavando Está lavando ¿Qué lado usted? ¿Su bloomer? Me voy a lavar Los bloomer Y el cabello Porque en la casa No hay agua Y se voy a meter La cabeza Y aproveche también señora Y lávase las nalgas Óigame ¿Has visto a alguien Aquí lavando dinero? Y no Bueno Se me fueron unas monedas El otro día Pero no ¿Dinero, dinero? ¿Has visto mucho dinero? No Gracias señora Nervioso Como usted puede ver Aquí la señora dice Que en ningún momento Ha visto a nadie Lavar dinero En este Coin Laundry Regresamos ahora A los estudios Gracias Gracias a Tichos Valeri Por ese Ese relleno Fue tremenda estupidez El reportaje Pasamos ahora Con una exclusiva ¿Sabes que han arrestado Por conducir DUI Ebrio Al protagonista De la película E.T. Yes El muchacho Henry Thomas Que era un niño El mejor amigo De E.T. Extraterrestreo De la película De Steven Spielberg El extraterrestre Ha sido arrestado Este es amigo De Steven Spielberg Que tiene Me imagino Private Driver ¿Por qué no llamó A alguien O a un Un chofer privado Que lo fuera a recoger ¿Por qué no llamó A un Uber A un Lyft A un taxi ¿Por qué no llamó A su mejor amigo E.T. Que lo viniera a buscar En bicicleta Y han arrestado Al actor Henry Thomas Fue fichado En la cárcel Del condado De Washington Con un cargo menor De DUI Eso es Driving Under The Influence Pasamos ahora Que alguien Que constantemente Está T.Y. ¿Qué significa T.Y.? Talking Under The Influence Jaro Valenzuela Con un reportaje Especial No hay nada No hay nada de 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 Pero entonces eso no Mezcla con lo de E.T. No Y por eso no te estábamos Tocando eso Por eso estábamos Tocando Con E.T. No sé si va a soplar o no Adelante Jaro Muchas gracias Nervioso El efecto es Si caes de tu Jaro Y ahora pasamos Con Jaro En vivo Vete rápido Ok Vete rápido Vete a Chrome Jaro va a entrevistar De ese Chrome Donde está detenido En estos momentos E.T. Detenido Por Homeland Security Adelante Jaro Gracias Nervioso Estoy aquí ahora mismo Con E.T. E.T. ¿De dónde tú eres? Caragua Y ¿Y cuál es tu comida favorita? Nakatamá Guau Y ven acá ¿Y qué es lo que decía la gente? Eres bruto Y ven acá ¿Quién te dijo Homeland Security Cuando llegaste aquí? Ni cago Home Muchas gracias Regresamos contigo Nervioso Muchas gracias Jaro Por ese reportaje Especial Llegó rápido Regresa al estudio Mira que rápido Regresó Adelante Jaro Ya estamos aquí Te quedó muy bien Increíble Más rápido que Flash Gordon Más rápido que Shazam De la película Shazam Increíble Jaro Un aplauso para Jaro Valenzuela Ese reportaje Ese reportaje Se merece un premio Gracias Nominado Y una bofetada Porque hoy es El día de bofetear Un compañero de trabajo Slap Your Irritating Coworker Day Pero en el cachete Pero en el cachete No es la pompa Pero en esas cachetadas A mí me están gustando Pero que rápido Regresó Super Lely también Este es el noticiero Donde Todo se transporta A la velocidad de luz Viste Que tengan buen día Esa fue la edición De Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre at-a-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Te gusta ir al cine Los eventos deportivos Ayudar a la comunidad Enrique Santos El que más regala Tiene los boletos más calientes Para el juego de inicio de temporada Del Miami Heat Y ese primer juego Es en casa Let's go Heat And it's tonight Y quiero que tú estés ahí presente En este primer juego De nuestro Miami Heat En el American Airlines Arena En agradecimiento por escuchar Tu 94-9 844 Y es Enrique 844-937-3674 La llamada Número 4 Right now Se ganan un par de boletos Al juego de los Miami Heat Opening Game Tonight Contra los Grizzlies 844-937-3674 Yes Enrique The Grizzlies are going down Buenos días ¿Quién habla? Hola Aileen Aileen Es Enrique Santos Un placer ¿Cómo estás? Un placer Gracias Óyeme Se está jugando esta noche Este gran juego Opening season Dime ¿Qué es lo que rebota 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 Esta noche? La pelota La pelota Felicidades Vas a estar ahí Un par de boletos Para juego de los Miami Heat Opening Night Thank you Oye Oye Pero a mí me suena Que tú eres el tipo de mujer Que no sabe nada de baloncesto Que tú nomás Vas a tirar este selfie Con los jugadores No Si no My lady I'm sorry Pero esto es mucho El concepto No me pierdas Dime ¿Cuántos innings Hay en un juego de baloncesto ¿Cuántos innings? ¿Eso es béisbol? ¡Ah! Para que sepan Esta sí sabe de pelotas Seguro Felicidades mami Gracias por escuchar Tu 94 Nueva Aguanta la línea Aquí tienes la clavada telefónica Let's go heat Let's go heat Let's go heat La clavada telefónica Ha presentado I'm hungry now too La clavada presentada Por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com ¿Estás ready? Para una Buena clavada ¿Qué? Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Aló Eh, señorita González Eh, sí, diga Mi nombre es Guillermo Estoy llamando De la FAC P Fauna Against Killer Plastic Por sus siglas En inglés Señora Estamos tratando De levantar Conciencia Para que las personas Dejen de utilizar Bolsas plásticas Cuando van a Merquear Cuando van a los Supermercados ¿Sabía usted Que menos del Un por ciento De las bolsas Se recicla? Es más costoso Reciclar una Bolsa plástica Que producir Una nueva Señora A ver, a ver Yo no tengo Tiempo Señor ¿Para qué me Quien le dio Mi teléfono? Eh, tenemos El teléfono De todas las personas Que compraron En el supermercado Este Pasado fin de semana Señora ¿Nunca se ha hecho Usted la pregunta ¿Dónde van Esas bolsas plásticas? Hacia No tengo tiempo De preguntarme Esa cosa Las bolsas plásticas Terminan en los mares En los lagos En los ríos Tapan Los desagües Y las cañerías La bolsa plástica Está arruinando La madre tierra Y usted necesita Pues vaya usted Recójalas El mar Yo no tengo tiempo De ir Esta mañana En que vino La oficina Recogí cinco Bolsas plásticas Que estaban en la esquina Fíjate Es más Dame un segundo Que estoy en mi carro Ahora mismo Mira me encontré Otra Espérate Acabo de bajar Del carro Mira encontré Otra persona irresponsable Que dejó Esta bolsa plástica Tirada ahí Yo no soy responsable Yo guardo todas Mis bolsas Dentro de mi dishwasher ¿Cuántas bolsas Tiene usted en su casa Actualmente? Usted es de las Viejas Que va de compra Y entonces ponen Bolsa dentro de bolsa Y bolsita dentro Otra bolsa Otra bolsita Y lo más probable Que usted tiene en su casa Una colección de Miles de millones De bolsas plásticas ¿A usted qué le importa Cuando guardo Mis bolsas? Yo no guardo Yo mis bolsas Por favor Sí me importa Porque las bolsas plásticas Son tóxicas Y están contaminando Contaminando la tierra Por eso yo las guajo En mi dishwasher Fíjese Porque yo no las ando tirando Aparte ¿Quién le dio mi teléfono? Yo no quiero hablar de eso ¿Aló? En estos momentos Hay un delfín En algún mar Del planeta Que tiene una bolsa plástica Alrededor Pues usted váyase Y agarre al pobre delfín Y si quiere Haga lo que quiera Con el delfín Y con la bolsa Y la bolsa Métasela Las aves quedan atrapadas Sin esperanza Por personas irresponsables Como usted ¿Usted cómo duerme? ¿Usted cómo duerme Cada noche? Yo duermo muy a gusto Porque mis bolsas plásticas Yo no las ando tirando Por ahí Como si nada Yo las guardo En mi dishwasher Si usted no deja De utilizar las bolsas plásticas En dos horas Tengo un ejército De personas Que van a ir A picotear Su casa Y su uso De bolsas plásticas Y aquí tenemos Las personas Arriba muchachos Lolita la ballena Morirá Si tú no frenas Lolita la ballena Morirá Si tú no frenas Que es irresponsable No pues por mí Lolita Y toda tu gente Se pueden ir mucho a la ch... Usted va a matar a Lolita You a f*** Lolita Aló Ya estamos en camino No comas pollo frito Te engorda el... No comas pollo frito Te engorda el... Ay perdón Nos equivocamos de campaña Eso es para mañana Ustedes ni siquiera saben Qué es lo que me están haciendo De verdad No saben para quién Están defendiendo Sin qué hacer Pónganse a trabajar Son unos flojos Sin qué hacer Aquí en la FAC P sus islas En inglés Que significa Fauna Against Killer Plastic Te vamos a hacer La vida imposible Te estamos monitoreando Te van por la F*** Mami te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Pobre Lolita Pobre Flippet Hay que clavada Y prepárate Porque la próxima Pobre Flippet Pobre Flippet Por el mundo Pobre Flippet Por el camino Hasta Hong Kong Ah, excuse me Estamos en Jailia No en Hong Kong No, estoy hablando De los restaurantes chinesos En el lado Pobre Flippet Quiero pan con croqueta Mr. Black Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Muévelo Isairis Uh Yo quiero pan con croqueta DJ Spring Y no me importa lo que digan Aunque se rompa la dieta Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings